Hola, hoy en It's Alive TV traemos para ti el libro The Art of Arman, The Makers of Wallace and Gromit, Sound the Sheep and more. Este libro nos ofrece un inolvidable recorrido a través de imágenes que forman parte de la colección de arte de los estudios Artman. En su mayoría son sketches dibujados y coloreados a mano, tomados de los archivos de la producción y de los sketchbooks de los creadores y directores Nick Park, Peter Lord y Richard Starzak. Además trae fotografías de esculturas, arte conceptual y trazos de algunos de los personajes más queridos e importantes en el mundo de la animación. Estas imágenes son ideas bocetadas de los personajes y diseños que posteriormente se convirtieron en modelos, escenarios y en accesorios reales. Así que estos dibujos bidimensionales se convierten en objetos tridimensionales a los que se les da vida por medio de la magia de la animación stop motion. Este libro es una antología única que nos permite apreciar cómo se desarrollaron y evolucionaron los bocetos que dieron vida a estos personajes, desde los contornos básicos iniciales hasta la conceptualización de la maravillosa atmósfera de esta propuesta artística, creando el ambiente perfecto para confeccionar esas escenas y momentos memorables en la pantalla. Los animadores de Artman no solo cuentan historias, sino que nos transportan a lugares extraños y sorprendentes. Este es sin duda un libro recomendado por It's Alive para todos los amantes de la animación stop motion.